Dos personas han muerto en las carreteras aragonesas esta mañana. El primer accidente ocurría en la Nacional 211, en Alcañiz. El conductor de una furgoneta ha fallecido tras chocar contra un camión. Y el segundo siniestro ha tenido lugar hace poco más de una hora en la Nacional 2, en Bújaraloz. Laura Zorzano, en él ha fallecido otra persona y a esta hora hay tres kilómetros de retenciones. Sí, aquí ha fallecido el conductor y el único ocupante de un turismo que viajaba en dirección a Barcelona. Ha chocado frontalmente contra un camión. Y ahora mismo, aunque los dos vehículos están fuera de la vía, sí que quedan algunos restos sobre el asfalto. Así que mientras se limpian, mientras se retiran, se está dando paso alternativo a los vehículos. Las retenciones más o menos están entre los tres y los seis kilómetros en esta Nacional 2. Este se sumaba a otro accidente esta mañana temprano en Alcañiz, donde fallecía un vecino de unos 84 años. Así que con estas víctimas son ya 43 las que han fallecido en las carreteras aragonesas a lo largo del año. Seis, solo en este mes de septiembre.